...el doctor Nicolás Kreplak. Doctor, un placer. Virginia y Silvia, desde aquí lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, bien, muy bien. Muy bien, digamos, tratando de ponerle optimismo a esta situación, ¿no? Porque realmente los números que se siguen manejando en líneas generales de nuestro país y particularmente de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, hacen que todos estemos muy preocupados y obviamente más ustedes como autoridades de salud. Sí, tal cual. Y ya, como advertíamos hace mucho tiempo, la pandemia es un episodio que en la historia de la humanidad cada vez que ha sucedido queda enmarcado, sobre todo porque no son cuestiones puntuales en el tiempo, sino que lamentablemente son situaciones que duran mucho tiempo y eso a veces uno quiere negarlo, necesita negarlo por la angustia que genera pensar que son episodios tan largos, pero como Estado y también como sociedad madura y los adultos tenemos que entender que es un episodio que lleva un tiempo, que hay que trabajarlo con responsabilidad y con seriedad y hacer todos los esfuerzos para salir adelante. Creplac, ¿cuál es la situación hoy en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta también este comunicado que dio a conocer la sociedad de terapistas en la Argentina marcando y diciendo que los recursos humanos estaban allí colapsados desde la cuestión emocional y del cansancio físico? ¿Cuál es la situación que presenta la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia, siguiendo en línea con lo que decía recién como introducción, nosotros nos dimos cuenta de cómo venía esto y empezamos a trabajar muy fuertemente, quizás algunos pensaban que estábamos exagerando, cuando empezamos a trabajar hicimos una expansión de la capacidad del sistema que uno dice gráficamente en camas, bueno, nosotros ampliamos de 883 camas públicas de terapia intensiva a 2100. Esto, cuando uno dice camas, no se refiere solamente a camas o no se refiere solamente a camas con respirador, monitor e incluso con los trabajadores de terapia intensiva, sino que a esto hay que agregarle todo, todo lo que quieren decir los laboratorios para hacer la PCR, los equipos de búsqueda territoriales que puedan hacer estos famosos detectar, las coordinaciones con las Secretarías de Salud, que no tenían en cada municipio siquiera un área epidemiológica desarrollada y ahora tienen bien preparada y trabajando en coordinación. Volver a establecer un sistema, porque no había un sistema de salud coordinado centralmente, que tuviera información y que pudiera ayudar a dar pautas en todos los municipios. Se ha hecho de todo para llegar a la situación en la que estamos hoy en la cual Argentina, como venimos a la región también hace mucho tiempo, participa del núcleo de la región donde más cantidad de casos hay, que es América Latina, y hemos llegado hasta acá sin tener, en general en el país, grandes episodios de saturación brusca del sistema de salud. Lamentablemente lo que se vio en las últimas semanas y en los últimos días es que algunos sistemas de salud de provincias más pequeñas en términos de población sí se vieron saturados y quizás el trabajo que hicimos en la provincia al principio tan grande nos ayude a contenerlo. Pero tampoco tenemos el futuro asegurado, si bien es muy grande el sistema de salud en la provincia y tenemos la posibilidad de ir compensando cuando un distrito tiene muchos casos o satura su capacidad de respuesta con otros distritos, si esto sigue sucediendo y sucede en simultáneo en todos los territorios al mismo tiempo, no vamos a poder dar atención. Así que es indispensable seguir trabajando con mucha seriedad en el sistema de salud y en la sociedad, cuidarse más de lo que está cuidando ahora, porque como estamos ahora son demasiados casos por día. Hay que reducir la cantidad de contagios y todos sabemos que los contagios se producen porque la gente se encuentra, porque hay salidas, porque hay actividad. Así que tenemos que reducir la circulación cuando no es indispensable para poder reducir la cantidad de contagios. Es antipático, hay mucha gente que no quiere, llevamos muchos meses de esto, se entiende perfectamente, pero la realidad es esta. Doctor, en diferentes municipios como pasa aquí en Vallablanca, con la proliferación de casos también, alguien, y no desde el área de gobierno, sino tal vez de la comunidad. Muchos se están preguntando si no es aconsejable volver a descender con las fases. Tal vez podría ser este en este momento un consejo que ustedes desde el área de salud estén dando al gobernador Kicillof como para que todos los municipios bajen alguna fase y esto pueda controlarse mejor. Bueno, nosotros estamos trabajando hasta bastante con un sistema de fases que es un sistema dinámico, que a medida que los indicadores objetivos o subjetivos, porque también puede ser que hay veces que un intendente dice yo estoy sintiendo que hay mucho movimiento de más, necesito retroceder de fases, pero si no objetivos que son cantidad de casos o la posibilidad de confirmar el nexo epidemiológico entre los casos, nos hacen bajar de fases. Hemos bajado muchos de fases y que han pasado de fase 5 a fase 4 y algunos que pasaron de fase 4 a fase 3. Y eso lo que va haciendo es resistiendo libertades y acciones. Y es muy importante que entendamos esto como una medida de cuidado, no como una medida punitiva y como una derrota, porque también hay veces que hay muchos, a veces intendentes y a veces actores de la política o simplemente ciudadanos, que sienten que retroceder de fases a haber perdido. Y no, nadie ha perdido, es una batalla, no es una batalla, es una epidemia y es una enfermedad. Tenemos que entender que esta enfermedad, si le damos la libertad, nos va a contagiar y va a tener muchas consecuencias. Así que hay que tener cuidado y controlarla con la única forma que sabemos que es eficiente hasta que tengamos la vacuna. Así que sí, es probable que algunos de chicas tengan que retroceder de fase, muchos no pueden avanzar a pesar de que quieren avanzar, y eso también es importante en lo comunicacional y en cada distrito. No hay un policía para cuidar cada acción, no hay un agente municipal para controlar cada comercio. Cuando nosotros decimos, las reglas son estas, las tenemos que cumplir como sociedad. Y creo que también todos en su colectivo tenemos que ayudar a que esto suceda. ¿Ustedes se acuerdan que al principio cuando empezó todo esto, en marzo, no solo todos nos cuidamos, sino que además todos se aseguraban de que sus vecinos se cuidan? Ahora me parece que también, sin con esto poner una cuestión de vecinos contra vecinos, sí todos tenemos que asumir la responsabilidad de que si alguien no se cuida, no solo no se cuida a sí mismo, sino que además está descuidando a sus vecinos, familiares, conocidos, etc. Creplá, hace un tiempo atrás, digamos, el conflicto, la situación más complicada se daba allí en el área metropolitana. Ahora esto, bueno, se ha desparramado, diseminado en el interior de toda la provincia. ¿Esto es así? ¿Ustedes ven que cada día se va remarcando esta tendencia? No, sin duda, además, antes, hace tres, cuatro semanas, la cantidad, el porcentaje de casos que correspondía al interior de la provincia, la zona no AMBA, era del 5%. Hoy estamos en el 11%. El 11% de los casos del total de la provincia corresponde a los distritos del interior. Y hay muchísimos distritos que antes no tenían, que ahora tienen algunos, algún caso, hay varios que ya tienen transmisión comunitaria, están pasando por esta fase 3, es decir, a las condiciones en las cuales nos encontramos en el área metropolitana bonaerense. Y esto, digamos, es lo mismo que se está viendo a nivel nacional, cuando las provincias también asumen una gran cantidad de casos, y ya no es solamente Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y esto tiene una particularidad que espero que la provincia de Buenos Aires logremos compensarla, que es eso que decía al principio, los sistemas en los lugares menos densamente poblados son más enlebles. Porque, por lógica, hay una o dos terapias intensivas, y si de pronto entran muchos pacientes juntos, la capacidad de absorción, de residencia del sistema es menor. Bueno, nosotros en la provincia tenemos todo pensado y preparado, y de hecho, cuando hicimos la expansión del sistema, expandimos en muchos distritos, que por ahí muchos decían, creían que no iba a llegar, porque estábamos haciendo esto, incluso en la región sanitaria 1, donde pertenece Bahía Blanca, hemos hecho una expansión de más de 25 respiradores para cámaras de trato intensivas, quiero decir, la ampliación ha sido muy grande, no solamente en el hospital interpersonal, sino también en los hospitales municipales, para compensar, y para que tampoco deriven al interpersonal, sino es indispensable a otros casos. Así que, hemos hecho un trabajo muy grande en toda la provincia, que esperemos que sirva, pero no va a servir si la sociedad no toma las medidas de cuidado necesarias, y hoy la conducción política y sanitaria de la provincia, estamos indicando que sea. Creplac, hoy dábamos a conocer que aquí en Bahía Blanca, se va a estar abriendo el patio de comidas que está emplazado dentro del shopping, ¿qué piensas sobre esa decisión? No, bueno, no está dentro de las recomendaciones, y bueno, yo ahora lo voy a hablar bien con el área de epidemiología, para ver con qué condiciones se está haciendo esto, porque sin duda estamos hablando de que hay más cantidad de casos, y la verdad que tener, ni hablar que no pueden ser espacios cerrados, pero además tener actividades que no son esenciales, sinceramente no es una recomendación, nosotros creemos que son tiempos de una alta preocupación, y estamos viendo muchos casos, todos los distritos que han abierto más allá, distritos en la provincia y provincias en general, y países en el mundo, que han abierto más allá de lo recomendable, todos tuvieron un incremento causado por esto de los casos, y después una vez que tenés una gran cantidad de casos, esa misión comunitaria, no es que se resuelva un día para el otro, no es simplemente que se vuelva para atrás y se recupera lo que se ha perdido, muchas veces ya no se puede recuperar, así que no hay que ser temerario y responsable en las aperturas, no es cuestión que estemos, algunos intentando abrir irresponsablemente, y otros todo el tiempo diciendo que no, todos tenemos que asumir esa responsabilidad en esta situación, porque cuando abrimos fuera de lo recomendable, producimos un riesgo en toda la sociedad, así que hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer, yo voy a hablar ahora con el área de epidemiología respecto de este tema, porque me lo comentaron hace un rato, y no pareciera ser una situación recomendable. Doctor, hay opiniones encontradas entre profesionales de la medicina, algunos afirman lo mismo que ustedes, que tenemos que tener mucho cuidado y continuar cuidándonos y con el aislamiento, y hay otros que dicen, no, es mejor que el virus circule, que se contagien todos los que se tengan que contagiar, y listo. ¿De qué manera responden ustedes a este tipo de versiones que siguen circulando aún al día de hoy? No, bueno, eso hay que ser muy cuidadosos. La verdad que se está haciendo un ejercicio de la comunicación social muy responsable, esto es habitual, pero hay mucha gente que opina, hay mucha gente que opina de epidemiología porque es médico, algunos opinan siendo matemáticos, otras cosas, pero eso no habilita a alguien a entender cómo funciona un fenómeno epidemiológico, muchos de nosotros hemos estudiado para poder hablar de este tema, y la verdad que hablar de inmunidad de rebaño es bastante criminal, porque lo único, primero que es la no acción política, la inmunidad de rebaño es dejar la evolución natural de la epidemia, que ya está demostrado, porque se ha visto, que cuando sucede eso se generan enormes cantidades de muertos, que además ni siquiera se alcanza la inmunidad de rebaño, en ningún país se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, y la inmunidad de rebaño quiere decir que se ha contagiado tanta gente que se deja de transmitir la enfermedad, esto sucede con las vacunas, uno vacuna a un 80, 90% de la población, esperando que el resto de la población que no se vacunó igual esté cubierta porque el resto está vacunada, no sucede en fenómenos naturales, no sucede naturalmente, y si sucediera sería con la extinción de gran parte de la humanidad, esperamos que eso no sea así como suceda, estamos trabajando fuertemente para que no sea, no se alcanzó en ningún lugar del mundo, y los que hablan de esto son realmente unos irresponsables, que no deberían hablar si no saben. Doctor, tenemos la suerte aquí en la Argentina de estar trabajando con el diario del lunes, viendo que hay rebrotes nuevamente en Europa, en Oceanía, ¿qué medidas están ustedes pensando en implementar para el más adelante? Bueno, no, la verdad que nosotros, hay que analizar también que las curvas epidemiológicas que sucedieron en el hemisferio norte y en el hemisferio norte, que tuvieron la primer ola a principios de año, tuvieron una bajada muy grande porque en algún momento, sobre todo en Europa, pero también en Asia, en algún momento con una gran cantidad de casos y la saturación del sistema de salud, que sucedió muy rápidamente por lo imprevisto, hicieron la cuarentena en el momento que había mucha cantidad de casos y ahí se redujo la transmisibilidad y se bajó la cantidad de casos. Luego, con el cansancio, con el tiempo, y sobre todo las poblaciones más jóvenes menos susceptibles, con menos miedo, porque los que siguen muy cuidados son los adultos mayores, pero las poblaciones más jóvenes en Europa y muchos países empezaron a salir de vuelta y empezó a aparecer los rebrotes. Una característica distinta porque como no hay la población de mayor riesgo, la mortalidad es menor, pero en algún punto las personas más jóvenes terminan contagiando a los mayores e incluso también muchos de los jóvenes también pueden tener una enfermedad grave. Pero lo que sucede es que tienen dos curvas allá. Nosotros, a diferencia de ellos, no tenemos dos curvas, nosotros tenemos una larga curva que incluye las dos curvas. Entonces, no estamos ni cerca de que empiecen a bajar, siguen subiendo los casos. Tenemos que hacer un trabajo muy grande para que empiecen a bajar y esperemos que bajen y luego tengamos la vacuna. Estamos trabajando fuertemente para que lo antes posible nuestro país pueda tener una vacuna y no tengamos un descenso de los casos y un segundo brote. Esperemos que se pueda controlar por la vía de la etimología, pero que creímos siempre que en el fondo lo que apostamos siempre es la ciencia y la tecnología, lo que apostamos siempre para que sea la resolución de esta enfermedad y como tanto es la zona. Nicolás, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por estos minutos para con la radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era la palabra de Nicolás Creplac, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estaban algunas consideraciones a propósito de la situación que hay en la Provincia de Buenos Aires con la situación de COVID.